Conversar con los distintos sectores, acercarse a los que fueron aspirantes y buscar el diálogo es a lo que apunta el alcalde electo de Golfito Freiner Lara. Para la nueva cabeza de la alcaldía de este cantón de la zona sur, la unión juega un papel fundamental en la idea de echar a andar a esta región. Y sin duda alguna es momento de empezar a conversar, empezar a buscar la manera de cómo construir juntos el Golfito que verdaderamente todos queremos. Creo que todos somos conscientes de la situación difícil que nuestro cantón enfrenta en estos momentos y obviamente tendremos que trabajar en el estado de situación actual que tiene el municipio y de igual manera estaremos informándoselo a la ciudadanía oportunamente. Entre los planes también está el trabajo cercano con los funcionarios de la municipalidad de Golfito. El alcalde electo destacó la capacidad y el talento del personal que existe y espera aprovecharlo para beneficio de este cantón. Todos los funcionarios son parte de la institución y el conocimiento que muchos tienen es importante tomarlo y obviamente el trabajo en equipo es fundamental para poder sacar al municipio adelante, tomar la experiencia de cada uno. Indudablemente serán una de nuestras primeras acciones reunirnos con los jefes de departamento, reunirnos con todo el personal y así lo iremos haciendo, ¿verdad? Poco a poco, Freddy. Y definitivamente que eso es parte justamente del control interno que iremos estableciendo día a día. El trabajo con las asociaciones de desarrollo integral a lo largo de todo el cantón de Golfito también está dentro de las ideas que maneja Lara, quien es representante del partido Unidad Social Cristiana. Y buscando la manera de cómo entre todos tratemos de buscar lo mejor para nuestra población, para nuestro cantón y es momento de que desarrollemos. Por eso lo dije, lo vuelvo a repetir, es momento y les digo a esos presidentes de esas asociaciones que vamos a trabajar de la mano de esos grupos. El nuevo alcalde comenzará funciones el primero de mayo de 2020 y viene a sustituir a Elber Barrantes, quien encabezó este ayuntamiento golfiteño durante los últimos cuatro años.